Música Cuando uno llega a la ciudad de La Paz, algo nos llama la atención de sobremanera y es que observamos a jóvenes, niños y también adultos, lustrabotas, utilizar un atuendo con el cual cubren el rostro. Queremos averiguar hoy cuál la razón por qué los lustrabotas en La Paz, como en pocas ciudades del mundo, utilizan este atuendo con el cual cubren el rostro. Música Muchos lustrabotas en La Paz que están ejerciendo la actividad, están usando las calles, tapando la cara. Tal vez esos jóvenes están pasando momentos muy difíciles al no encontrar algún trabajo. Ellos deben sentirse así afectados psicológicamente por donde viven en primer lugar, porque ellos piensan, parece que el ser lustrabotas no es un trabajo tan digno, digamos. ¿Por qué utilizas vos el pasamontañas? Nos discrimina de eso también, de eso utilizamos. ¿Hace cuánto tiempo utilizas vos esto? Hace un año. ¿En el oficio hay mucha discriminación? Sí. Contanos un poquito, ¿cómo es la cosa? Yo antes trabajaba sacar esos bultos, esos bultos pesados de los comerciantes, ¿no? En el carito musla, por alzar pesados, me han salido como una hernia. Entonces de eso me han dicho, el doctor, tienes que cuidar, que por eso me estoy haciendo este trabajito. ¿Te sientes mal siendo lustrabotas? ¿Te vergüenza? No, 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 señor. ¿Y por qué utilizas? Otros también, sí, utiliza de eso nomás estoy utilizando. ¿Tú qué crees? ¿Te debería dar la cara? Ah, sí, también podemos hacer, trabajar también igualmente, sí. ¿Qué opinas de que los lustrabotas en las calles en La Paz caminen con pasamontañas, contrapando la identidad? A mi parecer creo que no es tan bueno eso. Es una forma de discriminación. Ellos mismos se discriminan, creo. Más que toda esa vergüenza del crimen, de lo que trabajan. ¿Alguna vez se ha sentido mal por ejercer este oficio? No, casi nunca, porque es un trabajo digno, humilde, sencillo, ganándose honradamente. ¿A qué cree que se debe el que estén utilizando ese pasamontáneo? A mi parecer creo que avergüenza en ellos. Uno de los changos me dijo, vinimos en las vacaciones a trabajar en esta profesión. Y los amigos en el pueblo, cuando nos volvemos allá, nos preguntaron, ¿en qué trabaja usted? Y él había dicho que yo trabajo en la fábrica. Otra había dicho que yo trabajo de mensajer. La experiencia de ser lustrabotas, ¿tiene buenas cosas, malas cosas? A ver, comentanos un poquito. La gente, a veces, digamos, nos frustramos y talustrenos bien, así, nos critica más o menos, nos bota con la plata. Cuando manchan las medias, no te va a pagar, dicen. Y muchas cosas nos han pasado en este trabajo. A la gente que discrimina, le quiero decir, nosotros estamos trabajando, no estamos robando. Cuando me preguntaban qué me gustaría ser en grande, decía marinero. Pero mentía. Yo quería ser lustrabotas o ayeron. Mentía por vergüenza, por la misma razón por la que los lustrabotas paseños cubren sus rostros con pasamontañas. Mentía por el entorno familiar, que se esmeraba en diferenciarme de ustedes, de los cargadores, de los obreros. No tenía argumentos para manifestar mi admiración por el chato, por el jorobitas, por el gringo y demás lustrabotas de Sucre. Ahora sé que los admiraba por su libertad, por su valentía, por soportar la discriminación en un medio tan lleno de prejuicios. Tú te animarías ahora a ver, a ver, sacate un poquito tu bollita, sacate. Queremos conocerte. Ahí estamos, señor. Sí, eso te gusta. Así te vemos mejor. Sí. Te vemos quién eres. Ajá. Nos conocemos, nos reconocemos y la cosa va mejor. Sí, señor. ¿Lo ves? Sí. Hacia adelante, a trabajar sin pasamontañas. Así es, sí, sí, igual. El oficio de lustrabotas, un oficio como todos en la sociedad, pero no está mereciendo la consideración necesaria porque está sujeto a excesiva discriminación de parte de algunos sectores sociales. Volveremos a vernos en Espejos. ¡Gracias!